mi gente de partys star trucos así que mi gente como siempre que dios me lo bendiga a todos ustedes suscríbase a este canal y activen la campanita para que siempre le llegue la notificación de todos nuestros vídeos así que mi gente mañana domingo es la entrega de los 50 millones que vamos a entregar en este canal vamos a entregar 50 millones y pero miren aquí mi gente tenemos 49 millones pero solamente nos falta un milloncito para completar esos 50 millones vamos a hacerlo sencillo mi gente aquí a jugar esta partida de un millón para completarle los 50 millones para todos ustedes héctor povera aquí nuestro adversario tiene 10 millones 483 mil 395 de colombia bendiciones a toda mi gente de colombia lo quiero de gratis lo quiero muchísimo y estamos activos mi gente normal aquí vamos a completar ese milloncito que falta para hacerle su entrega mi gente para hacerle su entrega este domingo 51 para mí aquí de una vez hay bobo de una vez el pecado a la plancha como dijo el primo parches así que vamos a ver que lo que me entiende ustedes también también voy a estar jugando con todos los que están en la membresía del canal mi gente así que ya saben lo que están en la membresía del canal voy a estar jugando con todos ustedes y subiendo la partida por aquí así que ya saben 21 para mí aquí normal mientras tanto aquí mi gente estamos jugando esta partida y siempre tratamos de aprender algo nuevo no vamos a ver aquí 65 para nosotros lo hice así abrir de una vez si más va a tener que dar 20 puntos con esa misma que no lo va a dejar ir like 63 pasó delante muy bien aquí por él 64 aquí y 4 y inmediatamente pone esa ficha y hay que pasar y dejarla atrás de nuevo vamos a ver que lo que aprende siempre algo nuevo mi gente dice el perro hijo de puta ay mi niño porque bebiste de esa agua vamos a molestarlo aquí un poquito porque ya comenzó a a ofender vamos a ver que lo que me sentía como él está jugando así con ofensa y vaina vamos a jugar la silla 5 y 4 aquí para que él se me quille vamos a ver que lo que vamos a ver que lo que ya quiero darles este curso de mi gente de colombia no se lleven de de esto ustedes saben que todo un juego solamente apoyarse más río aquí vamos a mover que lo que doble 3 para él aquí ahora doble 1 ahora normal y 62 ahora doble 5 para nosotros 5 y vamos a darle 5 aquí para evitar el bloqueo 4 2 ahí sí y lo hicimos de esta manera aquí mientras tanto estamos siendo el desarrollo del juego aquí normalito 4 3 para nosotros lo hicimos así también de esta manera y bien en qué fácil vamos siendo desarrollo mientras tanto está tratando de de matar a que va a ser algo aquí está 4 de mí vamos a ver que lo que el juego no es como empieza mi gente sino como termina ahí está el 4 que deseaba tienen que dar 20 puntos ahora muy bien que cae en ese punto acá y los 5 puntos lo dio dentro 6 5 para nosotros vamos a jugar así de esta manera vamos a ver que lo que vamos a ver es jugar de que yo jugué mal aquí y a ponerle esto aquí para que me mate ahí está 20 puntos allá y uno por ahí también vamos a ver que lo que vamos a darle 4 por aquí y a darle 3 por aquí y a decir que no estamos asombrando él me está mandando un burro y vaina 6 5 aquí 6 5 para para él cree que yo lo estoy haciendo no sé como a 6 3 aquí ahí está si me mata con cualquiera de esas dos seguramente va a dar 20 puntos con esa y yo estoy enfocado en esa ficha que está aquí le puse una ficha 1 y una 3 uff aquí me mata dos fichas que lo grande me mata dos fichas que lo grande pero ahí me conviene a mí me conviene por un lado 20 puntos por ahí dio y seguramente va a matar a 2 también y 20 puntos más tiene que dar ahora mismo tiene que volver a 20 ahí sí ahora vamos a jugar ahora vamos a jugar ahora 6 2 lo que necesito es un 5 6 5 aquí normal estoy enfocado en esa ficha que está aquí mi gente ya ustedes saben en esa ficha aquí vamos a ver aquí a ver que puede ocurrir aquí doble 1 para él normal 5 3 le llamaban a ese ahora mismo le llamaban ahí mi gente y esas partidas no se las pierdo yo ni al médico chino vamos a ver que lo que 4 2 vamos con 5 a ver que lo que 5 3 aquí mi gente ahí está le llamaban estoy enfocado en esa sola ficha que está ahí esta ficha que está aquí se me importa que se vayan pero a mover que lo que me quedan seis tiros de gemas mi gente vamos a completar aquí sus sus 50 millones para regalarles este domingo a todos ustedes saludos aquí mi gente de colombia bendiciones para ustedes esto no es nada personal con ustedes si no ustedes saben que simplemente es un juego y lo sé que todos ustedes lo saben y los y los disfrutan también pero a mover que lo que los fríos que aquí mi gente también tienen que pensar una estrategia u otra estrategia si ha muy avanzado porque avanzó más para que te vayas y avances más 32 ahora sigo avanzando por acá hasta que me salga un 5 y agua a lo que va ante lo más por lo que voy a ir por aquí adelante y ganó sencillo y ganó sencillo ver aquí 51 y me gustó vamos a ver que lo que mientras tanto yo lo veo bloqueando aquí se va yendo por aquí w 1 para aquí por si acaso por si las moscas eso es por si las moscas 62 aquí tengo que jugar con esta ficha hasta abrirla de adelante y hacerle el bloqueo un poquito más para adelante mientras tanto por lo que vemos para ti está dando jugadas altísimas parece que partes por el momento quiere amor que lo que si no salió un 265 no no quiere ser 65 doble 22 aquí vamos con 6 ahora ver que los que doble 5 ahora y porque doble 5 41 bueno como no pudimos hacer el bloqueo aquí delante lo que vamos a hacer es que tenemos que hacer el bloqueo aquí no nos podemos confiar de que que a no que yo puedo poner esa ficha aquí seguramente no le va a salir seguramente le sale un doble 1 a tiempo pero es que imagínense doble 6 aquí 6 y auto chave que lo que y 6 por aquí 2 1 ahora a mover que lo que 2 y 1 si en dado caso él va a buscar un 2 seguramente va a utilizar gemas y allá es bobo tiene que ponerse delante ahora está bloqueado ahí al 4 de mi doble 5 lo va a coger ahora por si acaso 5 y voy a dar 5 por aquí por si tengo que volver a bloquear por aquí delante el 4 mover que lo que doble 6 hay bobo ahí vamos a darle 6 por aquí y a darle 6 por aquí por si hay que volver a bloquear algo que el 4 ahora 4 1 y si me gustó 4 por allá 4 por allá y vamos a darle 20 puntos por ahí y a darle y a darle un punto por aquí ahí la vamos a esperar por si acaso le sale una jugada un 5,2,5,3,5 ahí está a 4 nuevamente ahora está pasando de relajo conmigo vamos a ver que lo que 5,3 muy bien por él aquí y nos ponemos ahí delante ya ustedes saben mi gente aquí estamos completando sus 50 millones está seguramente utilizando gemas para caer bien 4,3 tiene que ponerse delante de mí como quiera 3 de mi 4,1 vamos a ver que lo que con ese 3 2,1 ahí sí es una jugada muy riesgosa y mi gente porque con un 5,1 me mata aunque yo no quiera tengo que dar 20 puntos con esa misma aunque yo no quiera porque esa era la ficha que iba a bloquear esta pero es que no se puede 6,5 ahora para él 2,1 hay que ponerse también aquí porque también le puede salir una jugada rara y matarme 4,2 6,1 voy a poner 1 por aquí por si acaso y a darle 6 por aquí mientras tanto yo voy a ir avanzando con esta ficha 6,4 miren donde se puso él ya doble 6 voy a avanzar con esta ficha normal 6,3 ahora Rulay 6 y 3 por aquí él tiene que tratar de pasarse por aquí delante 6,4 muy bien 5,1 para nosotros 5 y 1 aquí esta jugada es una jugada muy riesgosa mi gente porque me quedé ahí fuera me he quedado fuera aquí ahí seguramente está utilizando gemas él mira aquí tiene que ponerse delante de mí nuevamente es calcular mi gente es calcular a 3 aquí de mí ahí está el 3 que quería nuevamente le llamaba aquí 20 puntos con esa mi gente es calcular porque aquí estaba 7 puntos de mí si se iba a 1 quedaba a 10 como quiere se ponía de antes 5,1 para él allá normal pero ahora el juego cambió aquí ¿por qué el juego cambió? porque miren aquí está 12 puntos de mí pero tengo como bloquearlo delante ahí está y ahí está aquí con un 6 le llamaban también miren aquí miren para acá mi gente 6 por ahí doy aquí 20 puntos por ahí mismo se fue por ahí Rulay desacatado en la casa en la avenida y damos 5 puntos por aquí así que mi niño tú que me estabas regalando ahorita 6,1 para nosotros también nos fuimos por aquí nos fuimos por aquí nos fuimos por aquí también mi gente esa es la vuelta no se pueden desesperar nunca dije que ustedes están perdiendo la partida normal miren como yo me quedaba mis cuatro fichas aquí y como yo recuperé la partida mi gente Rulay 4,2 aquí nos fuimos por aquí 14 puntos por ahí estamos a 3 mentira mi gente ese burro se lo quito pues como quiera que sea me encanta son de la gente mía la gente mía de Colombia estamos a 2 aquí ahora normal mi gente vamos a ver si completaremos esos 50 millones para todos ustedes 6,4 psicópata en la casa así que mi gente únanse al canal únanse al canal y estaré jugando con todos ustedes ahí está el 1 dorado popó mi gente bendiciones para todos ustedes suscríbanse al canal y activen la campanita siempre y únanse al canal mi gente entra en la membresía del canal también me inscriben muchas personas y me inscribieron varias gentes de Guatemala y me estuvieron diciendo que tienen como un problemita por allá bendiciones para ese país Guatemala que lo quiero muchísimo también que espero que todo salga bien y nada estamos activos aquí en lo que podamos ayudarlo nada mi gente aquí tenemos ya los 50 millones para regalar sobre todos ustedes mañana el grupo que crea aquí en whatsapp que creo que ya está lleno no caen más personas ya se llenó de una vez pero habrá más concursos mi gente hoy fueron 50 millones después van a ser 100 millones así que solamente suscríbete comparte siempre todos mis videos y activa la campanita para seguir creciendo junto a ti así que mi gente ya saben bendiciones gracias